Puyo Llegando a Puyo Llegando a Puyo Perú 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 Viernes, primero de diciembre, y estamos en carretera ya con nuestro amigo Juan Carlos. Hola, hola, ¿qué tal a todos, mi gente linda? Un saludo especial. Allá nos vemos en Morón, a Fertar, porque el camino. Ahí está nuestro villanero. Hola amigos, estamos en un bocal. Muy bien, bueno, ya estamos en un barrio, vamos a... Hoy en la noche bailamos con los llamitos de mañana. Sí, señor. Hola, ¿qué tal mis amigos? Saludos. Rumbo a Morón, a Santiago. Con los chavos. La leche del timbalero mayor está... Te atiendo con las pilares de verdad. El Snider, saludos cordiales, millares. Rumbo a San José de Morón, allá nos vemos. Mañana en Acordia, saludos. Sí, señor. Ahí está él, mero, mero. Ella no era así, no sé qué la cambió. ¡El nuevo! En Aguavá se siente el olor de tu perfume. Chaco, yo soy bellaca y eso es lo que nos une. ¿Qué tal, amigos? Somos los diomitos. Somos los dioses de la música nacional. Estamos rumbo a Morón, a Santiago. Ya estamos cerca a Pacas y esta noche bailamos con el sonido original. Ahí nos vemos. Sí, señor, aquí está el mero mero de las congas. Hola, amigos. Estamos rumbo a Zamora, a Zamora, a Zamora. Hoy día estamos y vamos a bailar los mejores éxitos de los lloritos, los dioses de la música nacional. ¿Cómo están? Sí, señor. Sí, señor. Hola, muchachos. A ver. Aquí con los muchachos. Los diablitos. ya estamos ya en nueva york estamos haciendo migración saludos desde nueva york saludos desde nueva york Haciendo un alto al camino Tanqueando, tanqueando Tanqueando todo Estamos en Logroño ¿Dónde inicia y termina el Ecuador? Señor Fribuinta Recorriendo todo el Ecuador Hoy Hay mi señal para publicar En algún ricosito de nuestra Amazonía ecuatoriana Tiwinza Allá estamos otra vez Estamos en Tiwinza Desde el Oriente Ecuatoriano para el mundo Con toda la banda Esto es Tiwinza Tiwinza Estamos ya en Tiwinza El Oriente Ecuatoriano Seguimos nuestro camino rumbo a Matamá Y toda la banda Y el mirador de la famosa minería ecuatoriana Ahorita estamos en el mirador de la Amazonía ecuatoriana En el mirador de la Amazonía ecuatoriana Un selva Puerto Morona El último pueblo Estamos confundidos en San Juan No, no, no Exacto así Llegamos Puerto Morona Ecuador Y ahora Y ahora Ponen a propuesto Que se habían ido al camión De ahí a volver Ahí ponen Si ven Un camionero Vamos con el gabadero Vamos a pasar Pero ahora toca preguntar Si no se miren Si no vayas A ver si no se miren 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 Vamos a pasar Vamos a pasar A la parroquia Buenas tardes Buenas tardes Papá ¿A categorías? ¿Por qué pasa este carro? Despuésidades ¿Cuál es el estado? Desde tu safely Buenas tardes Buenas tardes Estamos en un punto muy bonito de la Amazonía ecuatoriana. Bonita experiencia que nos da la música. Un río bien grande aquí en la Amazonía ecuatoriana. Por el único que se puede transitar para usar este lindo río. Para sentirse aquí en Maroma Santiago. Ha sido un calorcito bastante fuerte. Pero bonito, bonita la experiencia que siempre llevamos de nuestro lindo Ecuador. Recorriendo nuestro país. Es una hermosura sin duda. Por ahí anda Víctor. Ahí vamos. Aquí voy a cruzar el puente al otro lado. Y ya creo que estoy por él. Gracias. Gracias. Ya logramos pasar ya con la furgoneta logramos pasar al otro lado. Estamos pasando ya de nuevo el puente al otro lado. Para llegar a San José de Morona. Como siempre, puntualitos. Es cuarto para las siete de la mañana. Y esto empieza a las nueve. ¿Desde cuándo empezó? Treinta. Treinta. Ah. Treinta. Mejor. Ya. Termina ahora ya. No. Gracias a los amigos. Los contactos que tuvimos. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Ya. Hemos estado también recorriendo nosotros. Pasando. 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 Sí. Muy bonito también. Ya. 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 Nos van a dar la merienda. Ah. Eso dicen los chuntacuros. Exacto. La mierda ya se viene. La mierda ya se viene. ¿Y eso consume así? ¿Cómo consume así? ¿Crudo también? Claro. La merienda. Claro. Es el mejor. Sí. Para la salud. Te estás con la gripe y te comes crudo. Ya. Ya te pasa. Eh. Yo. Consejos del señor presidente de acá. Claro. La verdad yo le consumo esto. Sí. Sí. Crudo. Cuando estamos. Mal con la tos. Bien. Eso es mejor. Oh. Sí. Y también le hacen asado también. Claro. Le hacen asado, cocinado. Ya. Esto se puede comparar con panito. Oh. Los dioses de la música. Nacional. Que se vean. Son las llaves que quieren bailar con los diarritos. Es arriba la bolita. Si tienen asedidos. ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, hermano! Te van seguidas. Te van todos los hermanos. Te van a entender. Te van a entender. Te van a entender. ¡Adiós! 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 ¡Qué bonito, bonito! Con todas las amigas a mí, todo el reino demoniza. Por aquí a ti te quiero tanto, con su corazón y canto mayor. Con su herido, el sabido me ha repito tu humanidad. Por aquí a ti te quiero tanto, su corazón y canto mayor. ¡Muchas! ¡Qué bonito! ¡Bueno, Antonio, Antonio! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven!